Nunca se hizo un operativo así. Está bueno porque haces todo lo que te necesitas hacer en un día y gratis. A la gente de acá le cuesta mucho moverse, implica dinero, gasto, tiempo, dejar los hijos. Me parece muy, muy positivo. Muy bueno. Matamos dos pájaras de un tiro, como decimos en Chaco. Me vino bárbaro. Primera vez que lo escucho que viene todo este equipo acá al barrio. Siempre que vemos carpitas tenemos que acercarnos, preguntar porque es servicio realmente para todos. Está muy bueno. En el instante te entregan todos los resultados, todos los tubos. Está buenísimo porque hay mucha gente que no puede y no tiene para ir al centro, paga un boleto y acá en un ratito lo hacen y todo es gratis. Esto yo lo veo muy bien por el tema de que te facilita muchas cosas. Muy bueno. Es muy importante porque son trámites fáciles que se lo hace, está al alcance de las manos para cualquiera y se asesore de todo lo que necesita. Y que hagan esto me parece genial. A mí me sirve un montón y calculo que hay un montón de personas también. La verdad que ayuda mucho a seguir adelante. Y fue todo fácil. Hubiera tardado 15 días, un mes y hoy lo resolví en una hora. Cosas así te pueden... Uno que te dan una mano bastante grande y otra que te dan puertas a muchos lugares. No siempre podés ir a donde están ellos y que ellos tengan la posibilidad de venir a donde estás vos es bárbaro. Y eso es muy importante que se aproveche. El Estado llega a cada pueblo. Está lleno de gente. Es hermoso.